Tanto hoy toqué, tanto hoy toqué, tanto hoy toqué, tanto hoy toqué, no te me asustas Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de sí Creo que mis sonrisas están selladas, al igual que mi mirada, por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que viene el palo, pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele Estoy lejos y te me asustas Me ve bien con ella, y no es así, y aunque no me creas, he sido tras de ti Y borra el historial cuando te busco, también soy yo el que te llama en oculto Porque mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada, por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle sola, me mover fue mi amapola, pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele Estoy lejos de ti me asustas Y sigue clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que gusta, tan clavadita que duele, es tan lejos de ti me asusta. Y sigue clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que duele, tan clavadita que duele, es tan lejos de ti me asusta. Y sigue clavadita, tan clavadita que duele, 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 Gracias.